Buenos días, nos encontramos en el puerto de Tazacorte presentando la ruta gastronómica del mar una ruta que es un proyecto que aúna por los pilares fundamentales como son por una parte el turismo y por otra parte la gastronomía. Creo que siendo una isla como somos, rodeada de mar, por tradición, por el paso del tiempo hemos vivido de espaldas a la costa y queremos que esta ruta gastronómica nos sirva como herramienta para poder revertir esta situación y volvernos a encontrar de cara con el litoral tan magnífico que tenemos. Por una parte, en lo que al turismo se refiere, podemos encontrar en esta guía no solo lugares de sol y playa como en este que estamos ahora, sino también sitios emblemáticos con mucha historia marítimo-pesquera, así como zonas de interés turístico, no solo para el turismo que nos visita sino también para nuestra población local que muchas veces somos grandes desconocedores de estas zonas tan magníficas que tenemos. Y por otro lado, por la parte gastronómica podemos encontrar no solo zonas donde se puede adquirir pescado fresco local, como son los mercados, pescaderías, las cofradías, sino también lo que es la base fundamental de esta ruta gastronómica que son los restaurantes que trabajan con productos frescos locales. ¿Cuántos puntos hay incluidos en ese mapa y se desarrolla en toda la isla o en la que pasa corte? Se desarrolla, es un proyecto que se desarrolla a nivel insular, es todos los restaurantes de la isla que trabajen con productos frescos locales, con pescado fresco local. Ahora mismo hay en torno a 20, 18, 20, porque un poco acaba de comenzar en estos días, hoy la presentación, pero ya lleva un par de días funcionando y esperamos que se vayan incorporando todos los que en esta isla trabajan con este producto. ¿Hay verdadera implicación de la restauración? Pues ahora, como todo al principio, cuesta un poquito que funcione. Sí hay un número importante de restaurantes, como dije, que se han entrado desde el inicio, pero poco a poco, como todo, una vez que se vaya haciendo publicidad y que vaya poniéndose en funcionamiento, creo que se irán añadiendo, se irán incorporando el resto de restaurantes.